Gracias por esos tímidos aplausos, tímidos todavía en la noche, que esperamos que sean profundos. El otro día estábamos aquí comentando, bueno, con quién nos gustaría tocar, ¿no? Entonces, yo creo que casi todos llegamos a la conclusión que aquella persona que nos parecía más insustituible, más increíble, que tiene todos los temas y una voz muy peculiar, era Freddy Mercury. Evidentemente no lo hemos podido traer, pero Miguel ha hecho un trabajo fantástico, ha limpiado las pistas y ha dejado la voz de Freddy Mercury para que podamos acompañarlo aquí y rendirle un homenaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Enfrujada vive encadenada a un viejo televisor Y de esa manta cuentan que fue musa de algún mediocre viento Todo era derroche, reina de la noche Gente ha visto y gente ve Cuentan que era sexy, rutilante estrella Pero la botella acabó con tu poder Está mi bruja con tacón de aguja Víctima del desamor Date prisa, envuélveme la brisa Olvida tu mal humor Está mi hada, estrella invitada Víctima del desamor Está mi bruja con tacón de aguja Víctima del desamor Date prisa, envuélveme la brisa Olvida tu mal humor Está mi hada, juegos de venganza Víctima del desamor Sube al coche, reina de la noche Olvida tu mal humor Stop 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 Stop